Esta noche en Únicos nos acompaña Carlos Burró, un gran diseñador de alta costura con 12 años de trayectoria. Su nombre suena fuerte en el mundo de la moda. Viajó a Australia a estudiar artes visuales y luego a Italia para estudiar diseño de moda. Pero una prima un día le pide que le haga un vestido para un casamiento. Primero se niega, pero después de tanta insistencia hace el vestido y tanto éxito tuvo que en la semana tiene 5 pedidos más. Y corriendo la voz de boca en boca fue creciendo y desde ese momento ya no paró. Con un gran equipo de trabajo y con la creatividad de sus diseños, Carlos es uno de los diseñadores más renombrados y requeridos de nuestro país. ¡Gracias!